Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien Como leo en el título del video saben de qué se trata este video Y es que hoy les traigo un lo que pedí versus lo que me llegó No he hecho este video por un buen rato Así que dije por qué no hacerlo Y me acaban de llegar algunas ropitas de esta compañía que se llama Rose Steel Que por cierto, ellos antes me enviaban más ropita Pero hubo un tiempo que dejaron de enviarme Pero me volvieron a enviar ropa Así que quiero compartirlo con ustedes Y estuve pidiendo algunas ropitas para mí Y mi mamá estuvo pidiendo alguna ropita para ella Pero sin hacer esta introducción tan largo Déjenme recordarle que se suscriban al canal Un botoncito allá abajita que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros a enviarme videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, 2 horas al centro Pero ahora sí, sin más que hablar Vamos a comenzar Antes de comenzar chicos Sé que durante todos estos videos les he dicho Que no se les olvide que tengo un canal de vlog Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla Para que le den un clic y los lleven directo al canal de vlog Para que se suscriban y prendan la campanita de notificaciones Pero vamos a comenzar No voy a comenzar como con lo mío y después con lo de mi mamá Porque literal lo tengo aquí amontonado Entonces lo que agarre, les digo si es mío, si no es mío Se los muestro y así Vamos a empezar con esta blusita blanca Que me gusta Antes era bastante de mi estilo Me encantaba vestirme así con jeans Y así Luego como que me gusta ahorita más el estilo de los 90, de los 80 Pero sin embargo me siguen gustando Creo que son blusitas que la verdad te sacan de apuros Que te lo colocas y te ves bastante bien Eso sí, es una tela sumamente transparente Entonces tienes que colocarte algo que se pueda ver bien con este tipo de blusita Yo lo estoy pidiendo en talla M Creo que me queda bien A mí me gusta utilizar las ropitas holcadas Todo depende de ti Lo puedes pedir en ese si tú quieres Por cierto, mi mamá también estuvo pidiendo la misma blusita Y eso fue casualidad No es que yo le dije a mi mamá Ah, yo pedí esta para que tú también los veas No, fue casualidad Ella me dijo Ah, me gusta esta Y cuando ella me lo envía Yo le digo Ah, esa yo también la pedí Porque también me gustó Entonces me envió esta Que ven por acá Entonces también les pedí esta Ella lo pidió en XL También se ve un poquito grande Pero creo que la ropa holgada Se ve un poquito mejor Entonces ahí está en estas dos Por acá mi mamá estuvo pidiendo este enterizo Que la verdad está muy bonito Es un enterizo con mangas largas Y como pueden ver las perlas Se ve muy bonito Creo que las perlas le da como ese toque elegante Ella lo pidió Creo que toda la ropa ella lo pidió en XL Y no es porque mi mamá sea gorda Ni nada por el estilo Sino que si ustedes nunca han pedido En esta compañía asiática Siempre les recomiendo Que compren una talla más grande Porque ellas vienen más pequeñas de lo normal Así que por lo general Yo siempre pido M Cuando en realidad soy S Y más que a mí no me gusta la ropa Que me queda apretada Y siento que es mejor Cuando la ropa te queda grande Y la arregles A que te quede apretada Y no te la pueda poner Todo mi mamá lo pidió en XL Como les digo Es un enterizo El pantalón es bota recta Tiene aquí una tirita Para que lo amarres por la cintura Está muy bonita Demasiado bonito diría yo Me encantó Si yo lo hubiese visto Creo que también lo hubiese escogido Pero no me había percatado De lo linda que está este enterizo Por acá está esta blusita Que pedí yo Esta la pedí en talla M también Y la verdad me encantó Porque es una blusita de tirita Y el encaje hace que sea bastante bonito De mangas largas Y como pueden ver Como pueden ver por las mangas También tiene encaje Y botones en esta partecita Está muy lindo Muy elegante Creo que con un blue jean Con una falda Se ve bastante Bastante lindo Y como saben Yo nunca sé describir El material de algo Pero es el mismo material Que la blusita blanca Lo que pasa es que es negro Y no se ve tanto Por acá mi mamá pidió Esta blusita Que yo creo que Mi mamá y yo Estamos como conectada O algo así Porque ella pidió Esta blusita Que como pueden ver Que también es de encaje Como pueden ver La manga es de encaje Y como pueden ver La manga es como medio acampanada Es como un cuello de tortuga Se le dice Algo así Tiene los hombros Semi abiertos Está muy bonito Es una blusita muy elegante Pudiese decir yo Y el material no es de algodón Pero tampoco sé decirles Qué material es Es un material sumamente suavecito Y la verdad me gusta también Nuevamente Este también lo pidimos En talla XL Solo por si acaso Ya que ella nunca ha probado ropa De estas compañías asiáticas Pero ahí está Creo que estoy holgadita También se ve bonita Con un pantalón alto Sería excelente Por acá tenemos Un vestido largo Se pudiese decir Y de mangas largas Lo que pasa ahorita Está abierta la cosa Pero es un vestidito De botones Con mangas largas Yo aquí en pantalla Les voy a estar colocando Cómo se ve Porque obviamente Mi mamá no está aquí Para probárselo Pero este también Me gustó bastante Y siento que Es de esos Tipo vintage Que me gusta a mí Es bastante elegante Y de puntitos Que en ese tiempo Se utilizaba bastante Este también Lo pedimos en XL Por alguna razón Se ve bastante apretado A mí me queda Y como les digo Es XL Entonces por eso Siempre les digo Que es un volado Pedir en estas websites Pero bueno Ahí viene con su tirita Para amarrarlo También por la cintura Lo único que decí No tiene como la cita Para meter esto Entonces siempre Se está cayendo la cosa Claro Cuando tú ya te lo coloques Pues eso no va a pasar Por acá estuve pidiendo Este blazer Creo que se le dice De rayas moradas Con azul Esto sí que Cuando me llegó Me quedé así como que Esto lo pedí yo Porque la verdad La página se veía Que era como blanco con negro Y eso era lo que yo esperaba Que fuese Pero cuando me llegó Me llegó algo así Pero bueno Creo que de todos modos Les puedo dar uso Estos tipos de blazer Creo que Le dan un toque chic A tu ropa Como te vistas Entonces ahí está El material también Me gusta bastante Este lo pedí También como les digo En talla M También estuve pidiendo Este off the shoulder Esto me encantó Que por cierto Esto se utilizaba Bastante Si no me equivoco En esa época Creo que La Bella Durmiente Lo utilizaba No me acuerdo Pero utilizaba Bastante esto Que parece Que fuese como una faja Pero en realidad Viene como hundido Con la blusa No es algo Que le pones aparte Pero sé que Si venden Ese tipo de cinto Para colocarlo también Este me encantó Está súper lindo Siempre había querido Algo así Y la verdad Ya me lo coloqué Y todo Y creo que se ve Bastante lindo Por acá Está otro blazer O chaqueta Coméntenme ustedes Allá abajito Cómo se llama esto Porque no sé Y es este Que es de mi mamá También Y como pueden ver Es bastante bonito Bastante elegante Es de esos tipos Blazer o chaquetas Como Chanel Como esas marcas costosas Y la verdad El material está De muy buena calidad Y como lo hicieron Está preciosísimo Tiene como unas líneas Doradas Creo que ese Hace que la chaqueta Se vea más elegante De lo que ya es Y pesa un poco Entonces como les digo Está bien bien hecha Esta chaqueta Esta la pedimos En talla XL También Está muy lindo Y el material Está muy bueno Y esa fue una de las prendas Favoritas de mi mamá Que ella lo quería Y la verdad Salió buenísimo Por acá tenemos Este vestido Transparente Que la verdad Cuando yo lo vi Yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué se me pasó por la mente? ¿Por qué lo pedí? ¿En qué momento Me voy a poner esto? Porque como pueden ver Es totalmente transparente Que lo que quiere decir Que adentro Debería utilizar algo Para poder utilizar Este vestido Pero me lo probé chicos Y la verdad Me encantó Como se ve Todavía no he pensado Que colocarme En la partecita De adentro Con este vestido Pero está muy muy lindo Literalmente Te puedes poner Un vestido pegado negro Y encima este Y le das el toque A ese look Está espectacular Y me encantan Las mangas Como pueden ver Tiene este tipo De voladito Ahí En la cintura Esto pensé Que era algo Arruchado Pero no Es simplemente Encaje Y ya En la partecita De abajo Es algo así Bueno Ustedes ya en pantalla Estarían viendo Cómo me queda Este lo pedí En talla S Y a pesar de que Lo pedí en talla S Creo que me queda Un poquito grande Entonces ahí está Todo puede variar Cosas que pueden quedar Grande Cosas que pueden quedar Pequeñas Con las tallas Es un volado Vuelvo y les digo Por acá mi mamá También pidió Otro blazer O chaquetica En realidad No sé qué será esto Si es un vestido O no No sé Pero en la partecita De atrás Tiene un cierre Entonces No sé Qué sería esto Pero también Está bastante Bonito la cosa Me gusta Como es la manga Y como trae Estos botones Dorados Se ve muy Muy lindo Pero como les digo No sé si esto es un vestido Un suéter La verdad No lo sé Y creo que también Lo pedimos en talla XL También el material Se siente de muy buena calidad Pesa bastante Está muy lindo Esto también Pero ya quisiera Que mi mamá Se lo colocara Para ver qué es esto Por acá pedí Esta chaqueta Este fue de mis favoritos Lo que más me encantó De este pedido Que hice Y como pueden ver Es una chaqueta Que parece de la Adidas Por las rayas Que trae Pero es como Oversize Es grande Y te queda así Muy chulo Muy bonito Porque es de ese Look Vintage Que a mí Me encanta Entonces Ahí está Este fue mi favorito Y el material Es como ese material Kakri Creo que se le dice Kakri No sé si lo estaré Pronunciando bien Creo que sí se dice Kakri Bueno no sé De ese material De esos pantalones Que antes se utilizaban Que eran como Gamuzados Y tienen líneas Bastante finitas Creo que sí se dice Kakri No sé Si me estoy equivocando Comentenme allá abajito Cómo se llama ese material Si es que saben Pero sí Este Este fue mi favorito Y este también Lo pedí en talla M También estoy pidiendo Este vestidito Beige Súper sencillo Lo único que tiene Es encaje Por la partecita de abajo Pero es un vestido Sumamente sencillo Este lo pedí En talla M Y lo pedí Porque a veces Estos tipos de vestidos Te sacan de apuro Desde que te lo colocas Y ya puedes salir Y te vas a ver bien Entonces por eso Lo pedí Porque a veces De verdad A uno no le provoca Vestirse Aunque no voy a decir Que yo me he visto Todos los días Porque en realidad no Siempre ando De lo más cómoda Nunca ando con el pintón Porque siento que No es necesario Por lo menos para mí Sé que hay otras personas Que sí les gusta Siempre andar en tacones Y todo eso Y eso está Totalmente bien Pero yo a lo personal Soy de esas que Me encanta andar Súper cómoda Chores, blusa Ya o vestidos Así y ya Así que ahí está este También me gusta Y el material está Bueno también Fresco se siente Por acá mi mamá Estuvo pidiendo Este pantalón Que es como un pantalón Tres cuartos Y es de bota recta Como pueden ver Tiene elástico Este lo pedimos En talla L Pero lo bueno Es que es elástico Entonces Eso ayuda bastante Y como pueden ver También trae la tirita Para amarrarlo Me encanta Cuando estos tipos De pantalones Trae bolsillo Y este lo trae Entonces Está demasiado bueno Y demasiado bello Y el material está increíble Ya para casi terminar Me quedan dos prendas Una mía Y una de mi mamá Entonces Déjenme mostrarles La mía Estuve pidiendo Esta chaqueta Que es de cuero falso O sea mi cuero Pauz Como ustedes lo quieran llamar Pero me gustó bastante Porque en la partecita De adelante No sé si puedan ver Queda esto Como semi abierto Ustedes en pantalla Verían como me queda Ya esto Pero esto me gustó Muchísimo También Este lo pedí En talla M Y menos mal Porque este me queda Perfectísimo Eso sí No sé cuánto me haya durado Porque estas chaquetas Así Tipo Semicuero No duran mucho O por lo menos A mí no me duran mucho Porque yo vivo en Florida Y aquí no hace tanto frío Entonces Se dañan mucho Cuando lo tienes Metido en tu closet Y no lo utilizas Entonces Ahí está este Y ya para terminar Mi mamá Estuvo pidiendo esto Que esto no es un vestido Esto es como ¿Cómo se le diría esto? Esto va solamente Tú te puedes poner Que sí Un vestido Vestirte con un blue jean Una blusa Y colocarte esto encima Y darle ese toque Bueno, eso es prácticamente Lo que es esto Y esto lo puedes utilizar Si tú quieres Como vestido también Porque en la página Se veía que la modelo Le puso una correga Aquí Y se veía espectacular Esto me encantó Y el material está Bueno Porque es pesado Y no es que quiera decir Que todo lo pesado Sea bueno Pero por lo general Cuando algo es más pesado Es porque es de mejor calidad Entonces Esto es así Y es un material Que no es para nada Transparentoso Como pueden ver No pueden ver Mi mano Esto está bellísimo Eso sí Está sumamente largo Pero bueno Habría que ver Cómo le queda a mi mamá Esto es XL también Y bueno chicos Eso fue todo Lo que estuve pidiendo En esta compañía Rose Girl La verdad La mayoría de las ropas Que estuve pidiendo Me gustó muchísimo Y a mi mamá También le gustó bastante La ropa que ella estuvo pidiendo El material de la ropa Creo que estas compañías asiáticas Están mejorando bastante Con la calidad De la ropa Y eso me agrada Bastante Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos van a estar viendo En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.